En nombre de nuestro equipo, queremos dirigirnos hacia ustedes para informarles y aclararles sobre algunos casos que se quieren distorsionar. Nosotros, padres de familia, que venimos por generaciones en este ejercicio, vivimos en carne propia todo lo que ha hecho Fenatrano por esta institución. Por el hecho de todo lo que ha hecho Fenatrano por esta institución, no podemos ser mezquinos, mucho menos malagradecidos. No se puede morder la mano de quien te da de comer. No podemos porque cinco socios de 36 que se componen en nuestra asociación están siendo cinco socios mal influenciados. Mal influenciados por personas que han tenido que ser hasta expulsados de nuestra institución por violar constantemente nuestro estatuto, por someter nuestra institución durante más de 12 años al irrespeto. Queremos aclararles que Fenatrano no le está violando ningún derecho a nadie. Por el contrario, se lo quieren violar a ellos, lo cual nosotros, la mayoría, no estamos de acuerdo. Porque cuando nosotros solo teníamos la carretera para ir y venir, Fenatrano fue quien, ese fue el árbol que nos dio sombra. Por lo tanto, nosotros, como dije ahorita, repito, vamos a seguir siendo afiliados a Fenatrano y agradecidos. Porque todo lo que somos y lo que tenemos, se lo agradecemos a Fenatrano y a Juan Ubiere. Ese pequeño conflicto se origina porque es como que yo lo encuentre a usted en la calle. Usted es mi hermano, mi amigo, eso siento yo, que es usted, mi hermano y mi amigo. Yo lo encuentro en la calle y yo le digo, Peter, déjame comprarle esta casa, mire esa casa ahí, para que viva ahí. Y que con el paso de los años, en 20 años, sin yo pedirle la casa, usted empiece a notificarme a mí que no, que esa casa es suya. Yo pertenezco a la provincia de Elías Piña, fiel a Fenatrano. Lo que hay en Elías Piña, en el transporte, se le debe a Fenatrano. A nuestro compañero Juan Ubiere, a Antonio Brito y a los demás dirigentes. Por aquí en el sur, quien manda es Fenatrano. Nosotros somos muy agradecidos, en 20 años que tenemos, dirigiendo al transporte en el sur, todo el tiempo ha sido dirigido por Fenatrano. Entonces, Fenatrano es el poder aquí, aquí, aquí en el sur. Vamos a comenzar diciendo que lo que se pueda decir de Fenatrano, ante ustedes y ante el país, es secundario porque todo el mundo puede palpar. Una empresa própera y pujante, como lo es Transporte Tenguerengue, que es un modelo a seguir. Yo entiendo que una de las virtudes que adorna a un ser humano es la gratitud. Y todo el mundo sabemos lo que hemos logrado a través de Fenatrano. Y agradecen y agradecerán definitiva y de por vida lo que ha hecho Fenatrano con nuestros sindicatos. En lo que concierne a Transporte Tenguerengue, todo el mundo, este pueblo, sabe lo que era Transporte Tenguerengue años atrás. Cuando nosotros llegamos a la Federación, no teníamos más que una mano adelante y otra atrás. Y gracias a Dios, primeramente debo decir, y a Juan Ubiere que vino aquí a Tenguerengue en un momento de crisis cuando nos habían quemado esta terminal. Y Juan Ubiere nos dijo a nosotros, despreocúpense, vamos a trabajar unidos para echar este sindicato adelante. Música